de la sala de redacción del noticiero 90 minutos desde donde ya nos estamos preparando para brindarle la más completa información del suroccidente colombiano. Un saludo muy especial a todos los que se conectan con nuestro avance informativo hoy 9 de abril del 2018. Iniciamos con los hechos que son noticias del día de hoy y vamos con nuestro director Guido Correa que nos contará sobre la conmemoración que se le hacen hoy a las víctimas del conflicto armado. Muy buenos días director. Gracias Michelle, buenos días a los televidentes, a los usuarios que nos siguen por las redes sociales. La noticia del día en 90 minutos va a ser la conmemoración de este día dedicado a las víctimas de la violencia. Haremos por lo menos seis notas dedicadas al tema, daremos un invitado muy especial al estudio en la parte digital y trabajaremos sobre, específicamente sobre las víctimas, hablaremos con las autoridades encargadas de regular y de evaluar el proceso de reparación de víctimas. Espérennos en 90 minutos de una a una y media por Telepacífico y de una a dos por el ecosistema digital de 90 minutos. Ahí estaremos hablando sobre todo lo que tiene que ver con este día tan especial para las víctimas hoy en Colombia. Muchísimas gracias, claro que sí, de una a una y media por Telepacífico y de una y media a dos por nuestro ecosistema digital. Y seguimos con nuestro periodista Jairo Zapata, que nos contará sobre la preocupación que se vive en el barrio Velarcázar, pues una vivienda está por desplomarse por falta de mantenimiento. Muy buenos días Jairo, ¿qué es lo que está pasando? Efectivamente Michelle, mire, se trata de una vivienda ubicada, como usted ya lo mencionó, en el barrio Velarcázar. Esta vivienda hace mucho tiempo entró en un proceso de extinción de dominio, por lo que lleva mucho tiempo deshabitada. Lo que están denunciando los habitantes de la cuadra donde está esta casa es que corre un inminente riesgo, pues varias de las paredes del interior de la casa ya se han ido desplomando y una de las paredes que hace a las calles también está a punto de desplomarse, lo que hace la comunidad. Hace un llamado precisamente a las autoridades para que tomen el control del asunto, para que no se vaya a presentar ningún tipo de accidente en el que se vea involucrado alguna vida humana. La ampliación se las tendremos hoy a todos ustedes en la emisión habitual del noticiero, 90 minutos a la una de la tarde. Muchísimas gracias. Y seguimos con nuestra periodista Lorena León, que nos contará sobre las cifras que preocupan de los feminicidios en la ciudad. Muy buenos días Lorena, ¿qué es lo que está pasando? Buenos días Michelle. Sí, mira, las autoridades continúan muy preocupadas porque pues este año llevan más de 10 feminicidios, cerca de 12, no solo en la ciudad sino también en otros municipios del departamento lo que preocupa, pues no se está siguiendo la ruta de atención, se está mirando también que está fallando aquí, pero vamos a hablar con las autoridades para mirar qué está pasando con estas cifras y realmente qué se está haciendo para disminuirlas. Muchísimas gracias. Y en deportes vamos con nuestro periodista Juan Manuel Forero, quien nos contará cuál es la campaña del Deportivo Cali para ir a la Copa Suramericana. Buenos días. ¿Cuál es la campaña? Muy buenos días para todos quienes están acolectados en este avance. Primero que todo el técnico Gerardo Peluso llega muy contento con el rendimiento de su equipo en su victoria ya de visitante ante Patriotas. Está muy contento el técnico Peluso y llega feliz para poder enfrentar mañana el partido, su debut en la Copa Suramericana ante Danubio. Por otro lado el presidente Juan Fernando Mejía está ya preparando todo lo que van a ser los premios a las buenas actuaciones en el partido de mañana y también hace una invitación para todos los hinchas que asistan al estadio de Palma Seca para enfrentar su primer partido ante este equipo paraguayo. Por otro lado el América ya ganó después de tres fechas sin tener victoria en el Pascual Guerrero. Tenemos las reacciones del partido y por último también tenemos lo que será el panorama regional e internacional. Muchísimas gracias. Bueno y yo me despido de ustedes, no sin antes recordarles que pueden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales en Instagram y en Twitter como arroba noti90minutos y en Facebook como noticiero90minutos. También en nuestro portal web www.90minutos.co. Feliz inicio de semana. ¡Gracias!